Dicha iniciativa fue respaldada por la Coordinación de Educación, Cultura y Deporte de la Alcaldía Bolivariana de Colón, la cual promueve actividades de emprendimiento para madres, jóvenes y niños en la temporada vacacional. Así lo expresó Luzmer Guerrero, facilitadora del curso. Gracias a la alcaldesa María Malpica, se vienen dando proyectos tanto en las comunidades como acá en San Carlos, en la biblioteca. También gracias a la profesora Carmen Segovia, quien nos ha ayudado a apoyar a las participantes a que entren en el mundo de las manualidades. Estoy muy contenta, las participantes hicieron un acto de artesanía muy bonita, básica. Más adelante vamos a seguir dando proyectos, donde vamos a participar con lencería y nuevamente artesanía. Las participantes expresaron su satisfacción. Estoy muy complacida por lo que he aprendido en este curso. Muy bueno, gracias a la alcaldesa María Malpica, a la profesora Carmen y a la profesora Luzmer, por todo esto que ella nos ha dado la oportunidad de aprender. De hacer este plan vacacional, aunque fueron dos semanas, pero aprendí mucho. Y también le doy gracias a la profesora Luzmer, fue muy agradable estar a la Odeya, gracias. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Albeiro Arismendi.